Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Hoy, 18 de octubre de 2022, dentro de nuestra intención de reformar algunos aspectos puntuales del procedimiento, principalmente del procedimiento civil y de derecho privado, liderado por la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura y, podríamos decir sin exagerar, toda la juridicidad colombiana, porque, como saben ustedes, desde el comienzo fueron invitadas a esta iniciativa prácticamente todas las entidades relacionadas con el sector justicia. En estos momentos, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Haroldo Quirós, y quienes hacen parte de las presidencias de cada una de las salas, se encuentran en sala de gobierno, luego les mandan un saludo y se irán incorporando a nuestra reunión en la medida de sus posibilidades. Antes de comenzar, quisiera enviar un saludo a las entidades que se han comprometido como aliados con esta iniciativa. Por supuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, representado, entre otros, por la magistrada Diana Remolina. También la presidencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la doctora Hilda González, que ha asumido el liderazgo de esta iniciativa. Y, por supuesto, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, liderado por su presidente, el doctor Ulises Canosa. También, por supuesto, a la ANDI, cuya directora ejecutiva se encuentra con nosotros. Un saludo muy especial para usted, doctora Claudia Amores. También está con nosotros el presidente de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI y socio también de la firma PPU, el doctor Felipe Cuberos, a quien saludamos muy especialmente. Y, por supuesto, al socio de la firma Suma Legal, miembro del Comité de Justicia de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI y compañero de la mesa de procesos especiales en la que estuvimos, el doctor Esteban Jaramillo. Y, por supuesto, hay aquí diversos integrantes que hicieron parte de las mesas de trabajo que construyeron cada una un producto. Para ponerlo en contexto, aún más de lo que ya está el doctor Olivier, quería decirle que con esta actividad queremos hacer como una especie de cierre para alimentarnos de la experiencia que ha tenido el procedimiento francés con las reformas recientes. Esa es la idea, como se lo han comentado, de su intervención, de sus comentarios. Y, entonces, ya para ir cerrando con la presentación y darle, pues, la palabra a nuestro invitado, pues, me corresponde presentar al abogado Olivier Lott. Él es socio de Lott, Skié Champé, es abogado de la Universidad Sorbona en París. En esa institución recibió el título DEA en Derecho Comercial, pero también es licenciado en Filosofía. Es especialista en litigios comerciales societarios, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, ante los tribunales civiles y comerciales de Francia, pero también en otros países de habla francesa. Ha enfocado su práctica en arbitraje nacional e internacional. Su experiencia es amplísima, además de esos temas que comenté, en derecho privado internacional, sobre todo en conflictos de leyes y conflictos de jurisdicciones, incluyendo litigios contractuales, responsabilidad de los gerentes, reestructuración, derecho de distribución y procedimientos de ejecución para la recuperación de activos. También preside la Comisión de Arbitraje y Mediación de la ACE, que es la Asociación Francesa de Abogados de Negocios. Y desde el año pasado, asumiendo funciones el 1 de enero de este año que corre, el 1 de enero de 2022, el abogado Olivier fue elegido para el Consejo de Abogados de París. Tendrá un periodo de tres años. Como ven ustedes, nuestro invitado tiene absolutamente toda la experiencia, todo el conocimiento para comentarnos sobre los temas que nos convocan. Doctor Olivier, merci beaucoup. El auditorio es suyo. Bonjour a toutes et à tous. Buenos días a todas y todos. Y gracias por haber tratado de exponer efectivamente mi experiencia en litigios de empresas. No sé cómo quieren que haga la cosa. Entiendo que han preparado ustedes un documento que me han transmitido con preguntas bastante generales y que ese documento ya lo tienen ustedes. Así que no lo voy ni a leer y probablemente ni a comentarlo de una forma amplia, sino a añadir cosas un poco prácticas que les pueden ayudar a entender más cómo nuestro sistema funciona. Y probablemente dejar espacio para, si piensa que eso está bien, para preguntas un poco más prácticas. Entonces, la primera pregunta que veo aquí en el documento es sobre la estructura jerárquica de la administración de justicia. Y probablemente que ya saben mucho de eso, que tenemos un sistema bicefálico con dos cabezas, administrativa y civil. Entiendo que sus proyectos de reforma tienen más que ver con la justicia civil, pero me parece interesante recordar que tenemos ese doble sistema en Francia que unos quieren de vez en cuando destruir y que a la cabeza de ese sistema doble tenemos un tribunal de conflictos que decide si un litigio es más un litigio administrativo o de derecho privado cuando hay una duda. Hablando de jueces civiles, obviamente tenemos tres niveles, creo como ustedes, primera instancia, corte de apelación y corte de casación. Pero en primera instancia tenemos tribunales civiles que llamamos tribunos judiciaires, tribunales de comercio, que no están instalados forzosamente en las mismas ciudades. Eso es una particularidad. Y también consejos de cuidón que son cortes del trabajo. Tribunales judiciales son jueces profesionales que han hecho la Escuela Nacional de la Magistratura. Tribunales de comercio son jueces que no son profesionales, sino ejecutivos de empresas que son elegidos a través de cámaras de comercio, pero que rinden decisiones que tienen el mismo valor que las decisiones de los tribunales judiciales. Y tercero, consejo de prudhomme, cortes del trabajo, también con jueces elegidos. Y en un consejo de prudhomme generalmente tenemos dos representantes de los sindicatos de empleadores y de empresas, entonces empresarios, y dos representantes de sindicatos de empleados. Y cuando no se ponen de acuerdo, en un caso, hay un juez profesional que va a rendir la decisión. Eso es el sistema. Pero desde, digamos, 10, 20 años, hay novedad. ¿Cuáles son las novedades? Primero, que en 2010, nuestro presidente de la República, en la época, Nicolas Sarkozy, tuvo la idea de permitir que, en la ocasión de un litigio privado, se pueda preguntar, hacer una pregunta al Consejo Constitucional, a la Corte Constitucional. Antes no era posible. Y se llama, lo llamamos nosotros, QPC, Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad. Y ese sistema tuvo un éxito importante, porque ahora hay más o menos 100 QPC cada año. y yo tuve este año dos, por ejemplo, que no tienen nada que ver la una con la otra. La primera fue sobre la posibilidad o la conformidad a la Constitución de la acumulación, de la posibilidad de acumular sanciones administrativas en caso de que haya varias sanciones o varios hechos similares. y entonces la posibilidad de tener una sanción casi penal, pero con un importe ilimitado, el Consejo Constitucional ha dicho que sí era posible. Y ahora tengo otra pregunta sobre el monopolio que tenemos en Francia con el Ministerio Público para proseguir cuando hay una denuncia penal con hechos en el fuera de Francia pero con una víctima francesa. En este caso la víctima puede hacer una denuncia en Francia y tener un juicio en Francia solamente si el Ministerio Público lo decide y esa cuestión va a ser juzgada por el Consejo Constitucional. Es una tendencia nueva porque antes de 2010 solamente era posible para 60 diputados o senadores juntos de discutir la constitucionalidad de una ley. Ahora cuando esa conformidad de la Constitución no ha sido decidida al tiempo del voto de la ley se puede decidir en la ocasión de un litigio judicial. Otra tendencia importante es el derecho europeo. Yo sé que probablemente no les interesa mucho pero lo digo en un par de palabras porque para nosotros es importante tenemos una Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y no solamente los jueces franceses pueden interponer hacer una pregunta a la Corte de Luxemburgo cuando en un litigio privado hay una cuestión que pone en juego el derecho europeo y el derecho europeo en Francia no es solamente un derecho alejado es parte del derecho francés cuando en Bruselas se hace un reglamento europeo tiene el mismo valor la misma fuerza que un texto de derecho francés pero con una aplicación en toda la Unión Europea podemos tener problemas de interpretación de un reglamento por ejemplo y en ese caso el juez nacional puede hacer una pregunta a la Corte de Luxemburgo última tendencia importante es la Corte Europea de Derechos Humanos no sé si tiene el mismo rol que la Corte de San José en América Latina pero en Europa tienen que recordar que esa CEDH Corte Europea de Derechos Humanos no tiene el mismo perímetro que la Corte de la Unión Europea de Luxemburgo que está hablando la Corte de Luxemburgo solamente Unión Europea 27 países porque ahora no tenemos Inglaterra como sabemos todos la Corte de Derechos Humanos es más amplio no 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 le puedo decir cuántos países pero bastante más hay Turquía por ejemplo hay Rusia hay países de Europa del Norte que no son parte de la Unión Europea así que el perímetro es más amplio y en casos incluso civiles o comerciales se puede en Francia invocar directamente textos de la Convención Europea de Derechos Humanos y si no funciona después de una decisión final en el país en Francia aquí se puede hacer un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos incluso para temas que ahora sí tengo el número 47 países para la Corte de Derechos Humanos y entonces es una tendencia importante también así que sobre esa cuestión pregunta número uno creo que creo que así perdón última tendencia muy importante tenemos ahora desde digamos 35 años pero se está desarrollando autoridades administrativas independientes A A I que tienen un poder casi igual o igual a aquello de Cortés del Estado por ejemplo es la autoridad de los mercados financieros AMF la autoridad de control prudencial y de resolución ACPR que controla bancos y compañías de seguros la Comisión Nacional Informática y Libertades CNIL y todas esas autoridades tienen una comisión de sanciones y tienen un poder no solamente de sanción sino también un poder de investigación y sus decisiones pueden ser apeladas sea depende pero sea delante de la Corte de Apelación de París o delante del tribunal administrativo pero les debo decir que tienen a veces más poder que los jueces del Estado y son su composición varia depende de las autoridades pero tienen profesionales de un sector por ejemplo mercados financieros hay profesionales de fondos de inversión altos funcionarios y delante de esas autoridades hay una como un ministerio público una parte que prosigue que es delante de la autoridad de mercados financieros por ejemplo es colegio de esa autoridad que ha hecho la investigación y que pide a la comisión de las sanciones que sancione pero la comisión de sanciones tiene que ser independiente incluso al interior de esa misma autoridad eso es el resultado de una jurisprudencia que tiene más o menos 20 años así que como ven es un paisaje que está que está cambiando y y les hablaré en un momentico de mediación y conciliación porque es otra tendencia importante del sistema sobre esa primera pregunta creo que he dicho lo he dicho todo pero obviamente si hay preguntas ¿cómo hacemos presidente? preguntas al final ¿no? Sí yo creo que o por cada pregunta yo creo que podríamos dejarlo al final para no cortar su intervención al final preguntan sobre los diversos temas si usted le parece muy bien muy bien ahora la segunda el segundo tema era cómo inicia el proceso ante quién se presenta la demanda etcétera bueno voy a hablarles del proceso civil o comercial no del proceso administrativo que funciona más o menos igual pero con particularidades y obviamente si hay preguntas sobre el sistema administrativo voy a responder entonces en Francia es diverso diferente de lo que sucede por ejemplo en Estados Unidos el proceso comienza con una asignación que está notificada a la parte contraria es el primer paso no el primer paso no es de registrar la asignación con el con el juez con la corte es realmente tomar una fecha y notificar a la parte contraria he visto que en sus temas hay una pregunta que es hay autoadmisorio inadmisorio o de rechazo de la demanda no tenemos esos conceptos pero si el tema es puede el juez tomar una decisión sin haber incluso visto las partes sin haber esperado al escrito de la parte contraria etc la respuesta es no la única excepción es si el juez ve que la asignación no ha sido registrada con la corte dentro del plazo fijado por la ley es decir al menos dos meses antes de la fecha de la primera audiencia y a lo más tardar 15 días antes de dicha fecha pero en cada procedimiento delante de un tribunal civil tenemos un juez especial por cada litigio que va a controlar cada mes el avance del procedimiento y al menos delante de los tribunos judiciaires tribunales judiciales es decir tribunales civiles que pasa que tiene una audiencia virtual ahora electrónica y que para esa audiencia por ejemplo puede enviar un mes antes un boletín es decir no es una orden de justicia sino una nota administrativa para decir para esa fecha les pido a tal parte que haga que comunique su escrito de demanda de defensa de réplica de dúplica etc y si el juez ve que no ha sido hecho puede postergar la fecha puede incluso en casos un poco difíciles recibir a las partes y estamos durante ese procedimiento así que hay un juez que controla cuyo rol es realmente de asegurarse que no hay demora en el procedimiento funciona bastante bien ahora depende de la cantidad de de casos que cada cámara del tribunal tiene que gestionar cuando hay 120 casos que gestionar en una una audiencia virtual de una hora por ejemplo el juez no tiene mucho tiempo incluso para escuchar a las protestas de tal parte que dice la parte contraria quiere ganar tiempo etcétera etcétera todo eso se hace más por escrito y cuando digo audiencia virtual otra vez no no es un Teams o un Zoom es realmente una audiencia que tiene lugar en el tribunal física pero cuyo resultado no se no se está comunicado por notas electrónicas solamente cuando hay un problema estamos convocados o podemos pedirle al juez de venir a dicha audiencia administrativa eso funciona ante los tribunales judiciales y cortes de apelación no funciona igual delante de tribunales de comercio o tribunales laborales si que se puede resolver problemas de procedimiento antes de la audiencia final pero el sistema es menos evolucionado digamos así es espero que haya respondido a esa pregunta ahora había una pregunta sobre medidas cautelares medidas cautelares hay dos vías para pedírselas el juez de la ejecución su nombre es un poco normalmente se encarga de litigios sobre ejecución de sentencias judiciales pero también está encargado de decidir sobre pedidos de medidas cautelares ex parte no sé si esa ex parte palabra existe también en Colombia entonces si podemos hacer eso y también hay otro juez que se llama juge de referé que es el juez de la urgencia que podemos ir a ver también para pedir medidas cautelar pero en ese caso es una audiencia que no es ex parte es una audiencia con una parte contraria y a un debate y obviamente la sorpresa no existe en ese caso siempre que existe en el caso de medidas ex parte eso era el segundo tema que veo en mi documento tercer tema me piden que sucede si una parte se equivoca en la demanda como se corigen las equivocaciones que no lo funcione tiene el juez para corregirlas bueno muy simple muy fácil se puede corregir demandas hasta casi el final del procedimiento es decir hasta que el procedimiento se tiene una clausura porque ante los tribunales judiciales y cortes de apelación hay una fecha de clausura de los escritos y después de esa fecha no se puede no se puede interponer no se puede registrar un escrito ni nuevos documentos y después de esa fecha no se puede tampoco corregir los escritos si no si no hay toda posibilidad de corregir obviamente también veo las preguntas el juez también tiene una función es que si se da cuenta que hay una equivocación hay un problema puede pasar una nota electrónica a las partes para que para pedir que aclaren sus demandas eso se hace dentro del procedimiento y de la del diálogo que existe en la parte de gestión administrativa del procedimiento tema cuatro yo tenía cómo se desarrolla el proceso luego de la presentación de la demanda contestación alegaciones de las partes pruebas segunda instancia apelación etcétera bueno en Francia en la justicia civil la es un poco diferente de lo que incluso pasa en España por ejemplo ni hablar de Estados Unidos o Inglaterra es muy raro que tengamos testigos por ejemplo no es prohibido podemos venir con testigos como en una audiencia penal pero en la justicia civil o comercial no es muy frecuente también la pregunta es si las partes pueden comparecer personalmente quiero decir si el juez puede interrogar a las partes con minutos con un documento donde el juez escribe lo que las partes han declarado en la audiencia es posible pero también no es muy frecuente yo lo hice un par de veces y es los jueces en Francia en París al menos pero igual fuera de París no lo hacen mucho porque no tienen el tiempo suficiente para hacerlo una parte declara así dura tres cuatro horas y no es compatible con nuestro sistema una una decisión que a veces toman y no sé si existe en Colombia es designación de un perrito en casos por ejemplo de construcción en casos inmobiliarios en casos de donde hay un problema financiero un poco difícil donde hay que evaluar el perjuicio de una parte el juez en Francia no dude en designar a un perrito un experto digamos aquí que es un experto independiente de las partes incluso del tribunal y cuyo rol es de preparar de convocar a las partes fuera del tribunal de ir al lugar de los hechos por ejemplo si hay un problema cuando tuvimos hace diez años el problema del aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle cuando el techo se cayó hubo un experto y había como treinta partes y el experto convocó a las partes y hizo un informe para dar su opinión sobre quién ha hecho cual cosa y cómo repartir las responsabilidades y eso es muy frecuente mucho más frecuente que testigos por ejemplo en el tema cuatro he visto también una pregunta que me parece que fuera de nuestro sistema qué trámites se surten para que la sentencia que tiene efecto no sólo interpartes sino también erga omnes bueno no existe en Francia hay una prohibición de lo que llamamos arredo reglamento desde François I 1539 creo es decir cinco siglos y no creo que cambie en los próximos cinco siglos es decir que una decisión de justicia vale interpartes no puede tener un efecto al menos jurídico inmediato para partes que no sean dentro de este juicio pero obviamente hay el efecto por capilaridad de la jurisprudencia eso eso como probablemente en Colombia pero no es un efecto erga omnes veo el documento aquí apelación cómo se desarrolla la segunda instancia bueno no hay nada más que añadir porque se desarrolla más o menos como la primera instancia delante tribunal judicial hay el mismo juez dedicado a gestionar a monitorar el procedimiento de una forma administrativa y delante de la corte de apelación se puede cuestionarlo todo es decir puntos de hecho o de derecho no es una apelación restringida es realmente todo el proceso de nuevo y podemos tener una decisión totalmente contraria a la decisión de primera instancia lo que es diferente de lo que pasa en el tercer nivel de la corte de casación porque la corte de casación solamente trata de los puntos de derecho de la aplicación por los jueces de primera instancia o segunda instancia del derecho hay una única excepción cuando la corte de casación se da cuenta que hay una denaturación de los hechos pero les digo que es muy poco frecuente muy raro también nuestra corte de casación tiene un rol desde poco tiempo 15 años digamos para dar opiniones en un caso y y cuando un juez de primera instancia o de segunda instancia le pide algo a la corte de casación generalmente sobre un tema que es un tema discutido en jurisprudencia y pero mucho antes que la corte de casación sea en en el caso es decir un juez de primera instancia de una pequeña ciudad cuando ve que hay un caso que realmente de este caso surge un problema de derecho que incluso con contradicciones en la misma corte de casación en dos cámaras va a haber la corte de casación y le pide una opinión y esa opinión puede tiene un efecto muy importante sobre los tribunales y las cortes de apelación para acabar con todo eso una última palabra sobre dos temas primero que nuestro presidente ha lanzado en 2021 lo que llamamos état genero de la justicia estado general de la justicia bueno cuando lo ha hecho muchos de nosotros pensábamos eso es un es un juego no va a salir mucho de todo esto e incluso no todos van a participar bueno era un error porque ha funcionado bastante bien hay un informe bueno muchos han participado abogados magistrados secretarios de las cortes y hay reformas que se están preparando ahora en el ministerio después de esos estados generales de la justicia segundo y último tema mediación y conciliación hay bueno obviamente no es posible imponer a dos partes una conciliación o una mediación si no si no quieren no quieren y y además hay un momento en que ambas partes o al menos una de ellas quiere una decisión judicial y la mediación o la conciliación no deben ser y eso no soy el único de pensarlo no deben ser una facilidad una medida para digamos gestionar el flujo de casos en las cortes porque hay demasiados casos vamos a enviar todos a la mediación y las cortes van a concentrarse sobre casos más difíciles bueno no es así en francia hay un texto de 2019 que permite a un juez de ordenar no una mediación o conciliación sino de ordenar que las partes vayan a ver vayan a ver un mediador o un conciliador y les digo que hay jueces que utilizan ese instrumento muy seguido bueno me parece una buena cosa porque cuando el juez dice las partes tienen que ver mediados no son solamente los abogados son los abogados pero con sus clientes y a veces bueno puede ser como dice Humphrey Bogart at the end al final de Casa Blanca the beginning of a wonderful friendship el inicio de algo bueno el inicio de una transacción el inicio de un settlement puede funcionar pero también hay una obligación de pasar por la conciliación esta vez obligatoria por litigios inferiores de menos de 5000 euros es una obviamente no es conciliación obligatoria sino intento de conciliación obligatorio pero les digo que no funciona muy bien y que incluso nuestro consejo de estado ha anulado hace no más de tres semanas el texto del código del código de procedimiento civil que no había previsto porque consideró que el texto no encerraba ese intento de conciliación en un plazo determinado así que había un problema de acceso a la justicia así que nada más creo que he tratado sin tomarles demasiado de su tiempo de comentarles los temas que me habían dado muchas gracias por su atención muchas gracias a usted correspondería abrir espacio entonces a los asistentes para que si tienen alguna pregunta nos alcen la mano o algún comentario o algún tema que quisieran en particular preguntarle a nuestro invitado el día de hoy mientras alguno de los asistentes yo quisiera hacer una pregunta profesor Olivier relacionada con la casación aparte de esa consulta especie de consulta prejudicial que pueden hacer las cortes o jueces de instancia a la corte de casación y mediante esa solicitud la corte da como una especie de concepto existe algún otro mecanismo para que cuando llegue la sentencia de segunda instancia a la corte de casación la corte de casación se pronuncie ex oficio sobre algunos puntos de derecho y si lo hubiere yo tengo entendido que sí y si lo hubiere existe alguna limitación o amplitud en ese marco de competencia por ejemplo el respeto del derecho de las partes a pronunciarse previamente sobre los temas es básicamente esa la pregunta bueno sobre la la corte de casación la corte de casación probablemente no soy la persona más adecuada porque como a lo mejor lo saben delante del consejo de età la corte suprema administrativa y la corte de casación hay abogados especializados que tienen su propio colegio de abogados incluso que tiene su propio recorrido académico y se llaman abogados con sedeta de la corte de casación y tal vez sería bueno en esos temas que tomen contacto con uno de ellos bueno pero voy a tratar de responder primero me olvide decirle que delante de la corte de casación el juicio no puede proceder si las partes no han ejecutado la decisión de la corte de apelación así que hay un sistema que permite a la corte de casación de sacar el no es el informe sacar el caso del docket del registro de la corte hasta tanto la parte no han ejecutado la decisión y solamente se puede reiniciar el juicio dentro de los dos años que siguen esa decisión si no se pierde todo y después de haber haberse verificado que la decisión ha sido ejecutada según segundo comentario ha dicho opinión prejudicial no la corte de casación puede dar una opinión pero sobre un litigio bueno sobre un tema que ha surgido dentro de una fase judicial en un litigio determinado en esa ocasión pero no no en la fase donde ya hay una decisión de la corte de operación eso es cierto tercer comentario la corte de casación desde digamos 20 años puede sacar puede rendir una decisión de non admisión o non admisibilidad como se hace por ejemplo en los Estados Unidos desde mucho más tiempo cuando considera que no hay motivo serio para discutir de la decisión contestada decisión de la corte de apelación en este caso tiene que recibir los comentarios de las partes no puede hacer lo propio motu puede sí decir que lo va a hacer pero tiene que recibir los comentarios de las partes no sé si responde a su pregunta o si había una pregunta más solamente si es vinculante esa decisión de pronunciarse sobre esos temas es vinculante o no es vinculante para las partes y con eso quedaría concluido si es vinculante es una decisión final que pone un punto final al litigio y bueno perfecto doctor esteban jaramillo lo escuchamos gracias doctor marcos y olivier pues muy interesante y completa la exposición a mí me queda una duda muy puntual sobre el último tema que tratabas precisamente de la mediación para nosotros la conciliación y es precisamente un tema que se discutió en una de las mesas recurrentemente y es si las partes con sus abogados pueden asistir a esa etapa digamos de arreglo directo de conciliación en cualquier momento del proceso incluso o si cambian algo la regla si la conciliación se intentó antes de acudir digamos a los jueces como en una etapa prejudicial que es un poco la figura que nosotros tenemos incluso obligatoria para muchos asuntos no estoy seguro de haber entendido la pregunta está hablando de medición mediación prejudicial o judicial pero la pregunta cuál era exactamente si se puede acudir a esa figura en cualquier momento del proceso por iniciativa de las partes o por iniciativa incluso del juez si el juez ve que hay algún intento de arreglo en cualquier momento en cualquier momento y me olvidé de decirle que la mediación o conciliación bueno no les voy a contar a comentar las diferencias entre esos dos temas no es interesante pero lo más importante es que es totalmente confidencial no solamente para los abogados que estamos vinculados por el secreto profesional pero también por las partes así que todo lo que se discute dentro del proceso de mediación o conciliación es confidencial y no puede ser utilizado delante del juez porque cuando hay una mediación en el curso de un procedimiento judicial y que no no logra no tiene éxito bueno el procedimiento se reactiva se reinicia exactamente en el mismo momento y obviamente no se puede utilizar declaraciones incluso de admisión de responsabilidad eso que han hecho que han sido hechas durante la mediación si no nunca funcionaría obviamente de acuerdo acá lo tenemos igual gracias Olivia y Marcos perfecto tenemos en el chat una pregunta de la doctora María del Rosario Correa quien pregunta sobre la citación o notificación a la contraparte antes de acudir al juez la pregunta en concreto es qué requisitos debe cumplir esa citación o notificación a la parte antes de acudir al juez bueno no les voy a leer el texto que dice lo que tiene que contener esa citación hablamos de citación civil pero lo más importante que tienen que saber es que esa citación bueno tiene que exponer los hechos del caso tiene que contener también los fundamentos jurídicos de derecho si no puede incurrir nulidad si solamente son hechos así acumulados sin cualificación jurídica puede ser anulado por el juez pero lo más importante es que tenemos una aprobación que se llama comisario de justicia antes se llamaban vicios de justicia ok no sé cómo se llama en colombia pero son oficiales del privados pero que recurrimos a ellos para notificar citaciones decisiones somaciones y esa persona ese comisario de justicia debe asegurarse que la citación ha llegado a la persona física o moral que está notificada y si no ha encontrado en persona la persona debe hacer investigaciones por ejemplo interrogar a los vecinos ver los buzones para asegurarse de que la persona vive realmente en el lugar y que la citación que la notificación es válida y cuando no se produce cuando el comisario de justicia no hace su trabajo obviamente hay debates sobre la validez de la notificación y esa notificación puede ser anulada en el ámbito si se habla de derecho internacional privado tenemos incluso problemas de traducción y en la unión europea por ejemplo yo obtuve por ejemplo la anulación de una notificación en Italia porque la 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 citación no había sido traducida al italiano y y toda la construcción todo el procedimiento caía después de 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 eso así que no sé si responde a la pregunta o o o no bien bien escuchemos a la doctora Sandra Jaidide gracias muy buenos días ya buenas tardes para el señor expositor excelente el tema que tengo una inquietud nuestro sistema procesal ha sido denominado como mixto del procesal civil porque tiene bastantes disposiciones de corte dispositivo pero también tiene otras de corte inquisitivo quisiera yo saber en el sistema procesal francés si existen cargas o poderes que estén atribuidos al juez específicamente en la dirección material del proceso más concretamente en materia de pruebas quiero saber si el juez puede que dar pruebas de oficio si puede participar ya en la fase de interrogación o de incluso de fijación de litigio muchas gracias sí muy interesante la pregunta tenemos una esquizofrenia en francia sobre este tema una esquizofrenia ¿por qué? porque la ley los textos lo permiten todo el juez puede recibir las partes puede interrogar al juez civil puede interrogar las partes el juez puede incluso ir hasta el lugar de los hechos incluso si es a 300 kilómetros puede incluso participar en una pericia el juez puede pedírselo a las partes que produzcan tales pruebas que no encuentra en el archivo etcétera etcétera bueno eso es la teoría la realidad es que nunca lo hace nunca lo hace y ¿por qué nunca lo hace? porque creo que los prohibimientos civiles son más y más escritos y el juez se examina el litigio durante la audiencia final y después de la audiencia final si tiene preguntas las hace en la audiencia final las hace a los abogados las partes no están obligadas de comparecer en persona y entonces ese dispositivo muy abierto muy teóricamente muy eficaz no está utilizado por los jueces muy poco de tal manera que a veces cuando me faltan pruebas por ejemplo en un litigio yo le pido al juez que ordene la comparecencia en persona de las partes para interrogarles y siempre el juez me dice bueno primera vez o segunda vez que me piden eso porque los abogados ni piensan hacerlo y entonces es muy muy diferente de lo que puede verse en el mundo anglosajón pero y no veo no veo mucha no veo mucha evolución en eso hay un tema puede ser que responde más a su pregunta un tema donde hay una evolución es lo que llamamos la requeta artículo 145 no sé si han hecho oído hablar de eso tenemos un artículo 145 en el código de procedimiento civil que permite pero antes de un juicio antes de un juicio a una parte de presentar un pedido ex parte para mandar a la policía a un comisario de justicia en la sede de una empresa por ejemplo de un competidor desleal de lo que quiera para recoger documentos incluso eso se desarrolla mucho incluso entra una llave USB en el sistema informática de la parte contraria potencial para recoger documentos con palabras llaves y eso es muy potente muy potente pero eso es muy eficaz cuando es exparte si una vez que el juicio ha comenzado y una vez que lo pides como medida al juez antes de pronunciarse sobre el fondo bueno el juez no lo va a hacer porque sabemos que no va a ser muy útil no sé si responde más o menos a su pregunta sí muchas gracias y para completar ahí quería también saber si cuando el juez toma ese tipo de determinaciones debe fundamentar su decisión o simplemente obedece a a la respuesta frente a una petición o cuando él lo hace a motu propio debe sustentar fundamentadamente el por qué opta por decretar una prueba o tomar la última determinación que usted nos ha manifestado acá y nos ha expuesto muchas gracias no no en general sea con un pedido exparte antes de un juicio o durante el juicio el juez puede tomar un orden sin mucho fundamentarlo solamente refiriéndose al pedido hecho por una de las partes así que así que es una es un instrumento bastante fácil de usarlo bueno muchas gracias para concluir vamos a hacerle dos preguntas finales doctor la primera está en el chat y la hace la magistrada María Patricia Valanta y básicamente es lo siguiente nosotros en Colombia tenemos un listado de decisiones que son autos que son susceptibles de apelación es decir en el curso del proceso de ser impugnadas para que suban ante el juez de segunda instancia y esas decisiones que son accesorias algunas de trámite son apeladas y apelables ante el juez de segunda instancia existe lo mismo en Francia existe también una serie de decisiones distintas de la sentencia que profiere el juez de primera instancia y que son susceptibles de apelación mientras se surta el trámite todas decisiones son susceptibles de apelación excepto decisiones con importes debajo de creo que es 10.000 euros cambia todo el tiempo 10.000 euros y cuando el importe en juego es inferior a 10.000 euros el recurso es solamente delante de la corte de casación es decir solamente sobre el derecho así que la decisión de primera instancia es casi final pero si no todas decisiones son apelables pueden ser objeto de un recurso delante de la corte de apelación perfecto no conocemos esa diferencia muchas gracias para terminar le damos el uso de la palabra al doctor Carlos Alberto Paz gracias doctor quiero muy buenas tardes usted manifestaba en su exposición que poco se utilizaba el medio de prueba testimonial me gustaría saber por qué no se utiliza el medio de prueba testimonial y qué reemplaza ese medio de prueba en un proceso de una responsabilidad bueno lo que reemplaza ese medio de prueba es la prueba escrita que es como la prueba reina incluso la prueba escrita por atestaciones affidavits que es un testimonio pero escrito pero tiene razón para si quisiéramos tener juicios y que van al fondo que van hasta lo más hondo posible para determinar la verdad judicial bueno sí sería muy importante que no en todos casos pero que en algunos casos sí se pueda oír a testigos es posible otra vez y si se lo pide al juez bueno puede negárselo o puede aceptar pero en noventa y nueve por ciento por ciento de los casos no se hace no se hace muchas gracias muy amable bueno siendo así salvo que usted tenga algún comentario final profesor Olivier pues daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy renovando nuestros agradecimientos a las entidades y personas que mencionamos al comienzo y por supuesto a usted por la disposición por la claridad en sus explicaciones yo sé que van a ser de bastante utilidad hemos grabado la sesión con el fin de compartirla y que la mayoría de personas puedan conocer los temas sobre los que usted nos ha comentado siendo así levantamos la sesión le agradecemos nuevamente y estamos gustosos por haber estado acá muchas gracias muchas gracias a todas y todos buen día y a su disposición por cualquier otra sesión gracias hasta luego gracias hasta luego muchas gracias buenas tardes muchas gracias 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 Gracias.